El nombre del Gobierno Municipal y del DIFURUAPAN. Saludamos a quienes nos acompañan en el presidio, comenzando con nuestra Presidenta Honoraria, la Licenciada Gema del Río Ambrís. La Directora General del DIFURUAPAN, Señora Fiorella Nodo Limurguía. El Regidor de Salud, Luis Manuel Gallardo Téllez. La Coordinadora de las Áreas de Asistencia Social, CETEFI, PAMAR, SEDECOS y Salud, Contadora Socorro Barreto Cárdenas. También saludamos a la señora Juana Fierro Zamora, ella es una persona con discapacidad. Pues vamos a iniciar este evento, donde haremos entrega de silla de ruedas para personas que las requieren, y vamos a escuchar el mensaje de la Presidenta Honoraria, la Licenciada Gema del Río Ambrís.